Ella nació mar adentro, pela del mar y la esperanza Hija de Onshun y el cacique, pies de arena y ojos del alma Ella nació mar adentro, hija de todas las aguas Hija de Onshun y el cacique, pela del mar y la esperanza No me maten a mis hijos, no me maten a mis nenas Hermano, sabes que somos igual, por dentro y por fuera Son los hijos de la esperanza, te llaman hijos del sol Contigo tú traes la luz del alma, eres hijo del cacique y onshun Hija de todas las aguas, Madre Santa, Madre Tierra Ella nació mar adentro, con pies de arena y ojos de alma Ella nació mar adentro, con pies de arena y ojos del alma Hija del cacique y onshun, onshun, Madre Sagrada Ella es la hija de todas las aguas Dándole vida al boricuacaino, Madre Tierra, Madre Santa El que no te cuida no entiende la vida No maten a mi taíno, ni a mis nenas Somos los hijos de la esperanza No maten a mi taíno, ni a mi taíno, ni a mi taíno, ni a mi taíno